Yo me le rodillo a la doctora Luz Estrella, no Ernesto, sino que hay que darle al César lo que es del César. Uno antes yo criticaba mucho pues la gestión de ella, pero cuando yo empecé a andar en las comunidades, ver comunidades que ahora tienen agua, ver comunidades que tienen luz, que tienen buenas calles, yo veo la labor que ha hecho la doctora y la respeto porque ha hecho mucho por la gente que más lo necesita. Creo que cuando uno llega a la alcaldía uno debe trabajar por esa gente humilde, esa gente que cree en uno como su líder y ella lo hizo. Usted como adversaria, no de ella, sino del partido que ahora desde luego propone un nuevo perfil en candidata, como es el caso de doña la diputada Zoyla Quijá, yo creo que eso es incomiable de mucha categoría, reconocer que eso se ha hecho y que se puede hacer mucho más dentro de lo que es esa base de proyección que lleva usted como candidata por el partido Gana. Veamos, ¿por qué Elena? ¿Por qué Elías Hernández quiere ser, diríamos, el alcalde del municipio de Apopa? Sí, muchas gracias Ernesto por darme la participación. Yo quiero decirle a nuestros ciudadanos que la necesidad sale de las bases. Yo soy un líder que he sido elegido, pues, primero porque han creído en mí. Desde el inicio he venido trabajando muy humildemente, pues, con los sectores más necesitados. Y quiero decirte que, pues, una de las necesidades que yo siento que el pueblo tiene es que tenga un líder que sea para el pueblo y no que se deba a ningún partido político. Mis objetivos que tengo en este momento fundamental de mi gestión es llevar a Apopa a la modernidad, llevar a Apopa a un desarrollo sostenible. El fortalecimiento por la alcaldía está, estamos, este, deseando, pues, que Apopa sea una Apopa seguro, una Apopa limpio, trabajar por la recolección de esa basura y también, este, darle a la ciudadanía, pues, una Apopa con un can completamente modernizado. De esta manera, pues, nosotros vamos a trabajar de la mano con la alcaldía de San Salvador para que ellos me den la capacitación de los agentes metropolitanos que van a trabajar en nuestro municipio. Ya hay muchos convenios ya con la alcaldía de San Salvador para que unamos esfuerzos y podamos ofertarle a nuestros empresarios del Gran San Salvador para que puedan ellos llegar al municipio a invertir. Hay que hacerlo también, porque también estamos hablando de lo social, de una parte, yo le he apuesto mucho a lo social, porque todo viene de la mano. Por su convicción, y su convicción misma de ser médico, entienden. Ser mujer uno es más, pero también todo eso viene de la mano. ¿Por qué? Porque si usted le invierte a lo social, que pasa con las ventas informales, eso le ayuda a la mujer a seguirse desarrollando y quiera, si uno un día va a dejar de vender ahí. ¿No ha hecho mucho la actual administración en materia social? En materia social se han quedado cortos y hace falta mucho por invertir. Entonces, si hablamos de las ventas informales, déjeme decirle que yo siento que para este tiempo, elector aero, que donde todo el mundo, lo primero que vemos es el mercado municipal. El mercado municipal, es cierto, es grande, porque a popa ha crecido, no es lo mismo en el 80 que ahora en esta época. Entonces, pero todo el mundo agarra el mercado como el punto de lanza que hay que reordenar, hay que hacer esto. ¿Cómo se sentiría usted si alguien le está atentando contra su medio de vida? O sea, yo no voy a atentar contra esa señora que vende día a día, con esa señora que llega con esos comerciantes, sino que las dos partes de un reordenamiento, sí, estoy de acuerdo, pero que las dos partes estemos pues sabedoras, ofrecerles alternativas, porque yo no solo los voy a ir a quitar, sino que hay que ofrecerles alternativas. A popa quiero decirle que se ha quedado dormida en el estancamiento del desarrollo. ¿Cuál es la diferencia, doctora, entre esa apreciación y la suya? Bueno, yo creo que yo no sé cuál es la apreciación de don Elías, de lo del desarrollo. Para mí una comunidad que tiene agua y ahora, que no tenía y ahora tiene, es un desarrollo, Ernesto. Yo quiero decirle, don Ernesto, que donde yo vivo no tengo agua, y hace 15 años me la ofrecieron ponerme el agua a mí. O sea, yo tengo que agarrar el agua con manguera y con alcantarera, con eso nos abastecemos, porque allí no ha habido desarrollo. Ese desarrollo no ha llegado donde él. No ha llegado, no va a entenderlo. Él vive en Popotlán, yo creo que en Popotlán hay agua, porque él vive hacia la entrada, hacia la orillita de Popotlán. Yo creo que hay agua potable. Si la doctora llevó agua potable al volcán, ¿cuántos kilómetros se tuvo que recorrer para llevar agua al volcán, al cantón Guadalupe, a Xuchinango, a Las Delicias? Pero es que ese es un proyecto que no lo dio ella, sino que lo patrocinaron. Pero ella lo gestionó, o sea, ella hizo que lo dieran, porque si usted no gestiona, ¿cómo va a saber la gente? Se están preguntando cuál es lo que ella ha hecho. Una cosa es gestionar y otra cosa es lo que la alcaldía ha hecho. Pero es igual, son las gestiones que ella ha hecho, porque cómo el ingenio El Ángel iba a construir la alcaldía, el palacio municipal, si no tenía el conocimiento de lo que vivía la alcaldía. El problema que, el primer punto que tendríamos que hacer como alcaldes elegidos es despolitizar, despolitizar la alcaldía y despareterizar lo que es el sistema de empleados y ahí estaríamos saneando un 75% para ser transparentes en el municipio. Porque en el momento yo siento que hay más empleados al servicio del partido que al servicio del pueblo y ahí sí nos está... Los fondos son muchos, los fondos se desvían prácticamente en política y en obras son bien pocos lo que se está haciendo. Entonces yo, fuera de cámara, voy a hacer más o menos el comentario y yo sí nunca he creído en los cabildos abiertos. El primer reto, como al llegar a la alcaldía, sería despolitizar la alcaldía. Que sea para todos, o sea, una alcaldía transparente, inclusive está en el plan gobierno municipal. Tendríamos que capacitar a los empleados administrativamente y darle un poco, como le digo, de enfoque a que el pueblo, desde que alguien llega a la alcaldía, ya uno no gobierna para los partidos, sino que uno gobierna para los 400 mil habitantes que tiene Apopa. Que vivimos en Apopa, conocemos el municipio y sabemos que nadie puede ir a gobernar otra casa si no la conoce, si no está viviendo el día a día con su pueblo, si no ha pasado todo ese trayecto en el que hemos venido en nuestro municipio. Fíjese que aquí Rafael Vélez le pregunta a usted, dice, doctora, ¿cuál es su religión? y se la pone en práctica, pero para usted es compatible la política y la religión. Le dice, ¿apoya usted, siendo que cuál es su religión, ¿apoya usted la propuesta del señor Gallegos con la propuesta de la pena de muerte? Bueno, esos son planteamientos de nuestro diputado, ¿verdad? Eso él siempre lo ha reiterado que es para el crimen organizado. Yo creo, pues, yo creo en un Dios verdadero y le tengo temor a Dios. Y parte de mis propuestas, de mis no propuestas, compromisos con las iglesias, es eso, de que haya un libre, que estén predicando la palabra de Dios, que el evangelio se practique en todos lados, que a Popa ahora no se les presta las canchas, no se presta los bienes del municipio para que puedan hacer sus propios eventos. Entonces, como ciudadana y como sé que un municipio sin Dios no es nada, entonces, yo le apuesto mucho y no, mi compromiso no es tanto con las iglesias, sino que mi compromiso es con Dios, porque si yo le digo que voy a dar permiso de que todos los bienes ellos nos puedan ocupar para predicar la palabra de Dios, me estoy comprometiendo más que todo con Dios. Entonces, yo creo que voy a dar permiso de que todos los bienes se les presta la palabra de Dios,